hola pefotes bienvenidos a Fire Emblem Heroes jueves con maniobra y no recuerdo así algo más que vayan a meter así los jueves bueno teníamos las líderes sombrias y poco más bueno os adelanto bueno cuando esté viendo el vídeo la veréis pero bueno la explicación de por qué este subió tan tarde es porque me ha costado súper tarde hoy si hoy no ayer hoy ya era de día cuando me ha costado y nada me he despertado pues yo que se habré dormido tres horas o así me he despertado para grabar esto y nada tengo el tiempo justo para grabarlo con él ponerme en clases y luego ya por renderizarlo y subirlo así que seguramente lo más probable aunque bueno ya lo estaréis viendo que sigue lo tenéis ahora y si es antes pues no me hagáis caso que lo tengáis pues casi por la noche he subido vamos a la hora que subo siempre también os digo que cuando pase esto y haya una maniobra y no os la paséis y yo que sé que estáis esperando a que yo la suba pues que a mí no me importa que podéis consultar otros canales tenéis ahora mismo que yo recuerde para maniobras Heiner Master One, Kumazeta creo que no o Kumazeta si subía no estoy no me acuerdo y si no pues buscar la maniobra y seguramente os hagan vídeos incluso de canales que no conocéis o canales con pocos suscriptores que algún japonés que le haya subido el primero cosas así eso siempre siempre os puede venir bien que es lo que consultaba yo al principio no se habrá cambiado mucho pero yo recuerdo que empecé viendo a Funnel Master One y luego a lo mejor que no la subía y yo tenía la ansia ahí de pasármela y y verla incluso de algún japonés porque los movimientos son iguales en todos los países las habilidades también o sea que para maniobra no necesitas saber dilemas así que nada dicho esto pues perdonad porque hoy subo las cosas tan tarde y vamos a empezar veo que aquí hay un banner con mercedes con bailes y con Berkut creo que es el lancero si no es lo siento por cierto esto que muchos me habéis comentado en el en el en la publicación que puse para la música de Fire Emblem lo agradezco mucho porque así ya tengo de donde sacar canciones sobre todo para maniobras algo que hacer así algún vídeo y bueno hoy no lo implemento pero intentaré implementarlo para para futuros vídeos sobre todo maniobras para tener más constancia de que vosotros veas que si os he leído así nada solo está este porque veo que aquí hay cuatro círculos más este sigue por aquí nada este habrá que invertirle muchos horrors para sacar aunque sea a la verde pero bueno como aldo me hablo muy bien de ella a lo mejor también a ella la sacamos pero bueno hay días de sobra y este se va mañana y yo ya no le pienso decir nada gris que haga lo que quiera yo me saqué entre los tres que tenía ayer más las dos desvíos que me hice tengo ahí 19 vale preferencia aéreos como la impar este ya lo tenemos vuelve la gran batalla con Rutger debería subirlo a cinco hostillas creo vale empieza el embate Mjolnir la maniobra vale bueno esta parece fácil si es de habilidades bueno cinco movimientos si os hagamos a la primera seguramente lo termino sacando líder sombrías y ya está esto me lo dijo dago por twitter que luego lo fui a comprobar que es verdad y a mí se me pasó por completo lo siento dago ya es como la segunda cosa que se me pasa a las que me avisa esperamos porque no tengo la cabeza en la chica está cuando ya me libero un poquito del curso y de las tareas pues voy a me poder centrar más aquí en el Fire Emblem así que nada vamos a empezar y tenía en mente algo que se me está olvidando ah bueno que me dijisteis que me quedase con Laszlo y con Atena que tenían los IVs perfectos y Ginata pues daba igual que me quedase con el que tuviese porque los IVs de los que tengo ninguno es bueno que ya me saldrá así que además que me lo dijisteis tanto Mark III como Sid como Dago me lo dijisteis que me quedase con ellas que yo recuerdo ahora mismo tendría que volver a los comentarios para ver si alguien más me lo dijo que seguramente alguien más me lo haya dicho y ahora no recuerdo vale pues nos mandan el embate en Mjolnir vamos a ir aquí como siempre como ya nos hemos preparado vamos a hacer el normal el equipo por no lo cambiamos y hasta vamos a ver qué tal qué tal no va con Lilith ahí ya veremos quién nos visita bueno pues Lilith está aquí esta canción antes me gustaba mucho al principio del juego pero tranquilos no voy a preguntar no voy a ser tan tan malo vale que se acerque aquí el arquero vale no sé ella por la adora aparte de dragón sí vale pues tengo que tener cuidado con con este seguramente le ataque con ella ah bueno pues mira me lo han puesto fácil aquí vale aquí vamos a bloquear un poquito vamos a bloquear un poquito más lo estamos llevando un poquito más porque se nos están acumulando aquí un montón de unidades amigas a ver a ver ya saber vamos a ir vale yo creo que Lilith lo hace de sobra bien vale esta no uff Leon ahí pues que si no me cargo a esta va a ser un problema tener a estos dos no pero a esta no la puedo dejar aquí tengo que retirarla y bueno a ella no la puedo poner aquí por ella pues vamos a dejarlos aquí lo que pasa es que este me va a atacar a ella seguramente muy bien Lilith ojo como aguanta Lilith bien vale ahora ya podemos hacer algo por aquí vale un momento bloqueamos por aquí vale voy a poner el sello de Askar aquí se me ha complicado bastante esto y esto queda vale esto nada y esto curaba no no pues ahora mismo no se que es lo que cura vale seguramente tenga que atacarle a él con con ella así que nada vamos a hacerle 30 de daño y aquí por nada seguramente Lilith caiga por ella pero la tengo que sacrificar si no van a pasar el problema es que esta no llega nunca no llega nunca aquí no llega nunca aquí no llega nunca aquí porque vamos a perder más de una unidad por aquí y aquí pues a este no el arquero tenía que haberme cargado el arquero lo bueno es que estamos ya en el último turno bueno lo bueno es que estamos ya en el último turno yo tengo esperanza sí bien tú estás Una buena noche. Ahí tenemos premios y tal. Por cierto, a finales de mes era lo del 30 aniversario, ¿verdad? Era el 30 de abril. Mira ahí mi caguero, que hace mucho que no la saco en pantalla. De hecho estaba más bien, ¿no? La tengo tan abandonada que ni me la saco en batallas ni nada. Vale, sí. Y me dijo Dago que le iba muy bien cuando le salía. Y este tiene aquí plumas. Pues yo creo que ya habrá llegado al máximo de valor de héroe, ¿no? Ojo, pues sí, está a tope el señor Chrome. Le puedo poner ahí una buena build. 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 A ver aquí. ¿Quién eres y de parte de quién vienes? Daraen de... De Nehan. Vale, pues tendremos que apuntarle. Porque no me suena ni el nombre. A ver, que coja el cuaderno. Y bueno, de momento vemos ahí que es. Más resistencia y menos vida. Nivel 40. Dracoflores azules. Más dos. Bendición de tierra. Y a ver, dejadme comprobar si le tengo apuntado. A Nehan. Ah, pues sí, sí lo tengo, sí lo tengo. Perdón. Una de dos. O vino después de la Felicia de Puma. O antes del Mar de Delk. O después de la Lisicea de Owo. Pero tenerlo lo tengo apuntado. Y ahí va yo, eh, ahí a comentarlo. Pues ya está. Bueno, pues ahí la tenéis. Si queréis ver las habilidades y todo eso. Bueno, la ponga así un poquito. A mí me ayuda. Por ejemplo, Phoenix Master One me ayuda cuando... Cuando da aquí y pone lo que hace el sello. Pues claro, lo tiene en inglés. Y yo converso la foto no sé cuál es. Bueno, ahí lo tenéis. Y bueno, como siempre os pongo el código de amigo. Que hay días que se me ha olvidado ponerlo. Está bien recordar eso. Hay hueco parado y el código es 9369265841. Si queréis parar el vídeo para apuntarlo. Pues podéis hacerlo. Yo os dejo unos segundillos si queréis. Para que os deis tiempo a pausar y todo eso. No para que abráis el juego o metas. Porque se carga un rato en carrera. Así que nada, ahí lo tenéis. Y vamos a recoger recompensas. Y... Y hacer más cosas. Vale, a ver qué hay de nuevo por aquí. Las de gladiadores que las dejamos para ahí. Para... Para líderes sombrías. La diaria del coliseo. Los tres mapas de asalto al coliseo. Ayer no los hice. Pues mira, lo había dejado para ayer. Torre de práctica que... Ya tengo que ponerme las pilas de hacer... Creo que dije el de acorazados. Así que tendremos que hacer esta. Para sacar un orbe de ahí. Y Rutger. La que había aquí ayer... No la hice. La de... La de hacerme al espadachín este. No la hice. O sea que... Que cero. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a los castillos etéreos. A recoger... A recoger la... Esta, la... La afinidad etérea diaria. Y me dijo Sid que seguramente... Conociendo como se la gasta el dios... Sucruismiada. Eso va. Que por eso Aik no quería entrar al amaneciente. Pero bueno, sólo él sabe... Por qué hace lo que hace con el banner. Vamos a echar una peleita para llevarnos esos 20 griales que hay ahí. Que nos vienen muy bien. Vale, nos enfrentamos a Fiction. Tiene una no way ahí de... De avatar. Y en teoría a ver... Son acorazados... Estos dos. Así que para este no debería haber problema. Hay aquí una Dancer y una Versa que no me voy a hacer más bien. Vamos un poquito... Mal. Lo que tenemos por aquí. Nivel 5 más nada. Y ya tengo 5 más 3. Por lo tanto mis aliados... Pian un poquito de ventaja. A ver aquí. Lo que podemos hacer es... Tira esto para aquí. Tira esto para aquí. Y... Hacer así. Lo que no sé es... Bueno, de aquí no me puede perjudicar nadie. La única que me va a venir a atacar es... No way. Sí, Efra. Tendría que cargarme esto. Pero no puedo llegar ahí y arrasar con todo. Con todo lo que tiene ahí. Así que nada. Ya. Tendremos que ir por este lado. Y con cuidado. Además... Esta trampa está de adorno. O eso quiero pensar. Y la buena está ahí. Y esta que ha venido aquí de ansia viva. Pues... Vas a caer pero ya. Si. Vale, no. No caes tan pronto. Vale, no. ¿Te llamaste por mí? Vale, de aquí podemos... Echarnos a un lado. Si. Pero es que me dejan que que esté adorno. Veis bien. Y el otro, si. Lo que has venido. Lo siento. Las cosas como son Pues ahí está, volvemos a subir al rango 14 La última vez creo que habíamos subido también Bueno, dejamos esto por un lado Y aquí que... Ah, la maniobra, claro, digo que hay aquí Vamos a ver en encuentros Tenemos pues esto, los dos orbas que nos dan Con eso ya llegamos a 22 22 ya da para una buena tirada De un rosco por lo menos Pero tienen que ser todos rojos Para que Ruiz me hará lo de siempre Y bueno, para informaros Porque yo soy muy de hacerme eso sin querer Pero bueno, en el fondo me da un poco igual Me he spoileado sin querer ¿Cómo lo digo sin que suponga un spoiler? La espada que usa Violet en el Smash Pues me he spoileado Porque se ha creado un video así de coña y tal Pero no Me he spoileado Cómo se creó esa espada y de dónde viene esa espada Los que hayáis jugado al Fire Emblem en tres casas me entenderéis Así que ahora mismo estoy un poquito No en shock, pero pillado por saber cómo puedo pasar todo eso Si alguien me quiere lanzar la iluminación en algún comentario o algo O por Twitter mejor Para no spoilear a la gente que lee los comentarios Se lo agradezco Vale, aquí nada Fue, quedan tres días para estas Debería intentar hacerlas A ver qué piensa aquí Personajes del Blazing Blade Pues nada Vamos a buscarlos A ver si me he entregado a ser Blazing Blade O el suyo O el suyo No, este es Binding Pues ahí está A ver qué tenemos Uff, tenemos Héctor Pavo A ver Lo que pasa es que estaba Lilina Vamos a ponerle A él También estaba Celica Esto va a ser un Un Only Héctor Venga, vamos a probar Only Héctor Por hacer la gracia Oh, y está Bramiman Pues ya está Aunque bueno, podría poner a Lucius O a ella que tiene refugio Vamos a probar con Bramiman Aunque Bramiman, pues No sé No me pega mucho Podríamos poner a Lilin Si no lo conseguimos Pero bueno, vamos a ver aquí Con las risas Míralos, míralos Que se me vienen arriba ahí Mira, hija Este es tu futuro A ver A ver Por aquí Quiero ponerlo a él Porque a él seguramente le resista Y esta no la ha ganado Y vamos a poner aquí a Bramiman Y si eso, pues Ya lo apoyamos con la habilidad de él Así que nada Terminamos fase Ah, pero no he contado con Celica Y ella tampoco ha contado conmigo Venga, más Cárgatelos a todos, Héctor Tú puedes Sí Sí Bien Por nada, esto ya está hecho Ahora vamos a ver si pasa lo mismo Con 10 niveles más Que ya veréis como no O sea, lo que habéis visto Que aguanta Héctor Un poco A ver Esto era así 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 Y así Esto aquí así Y ya está Así es que Pues no sé si probar con Bueno, no sé Es que el problema no es No es esta mirada Bueno, da igual Si tenemos Hasta mañana para Bueno, esta no En concreto Vale, la de Rooker la tengo entera ¿Hay alguna misión? No ¿Y cuál es la que tengo que hacer? Bueno, tengo que ver la misión de este Espérate No puedo ver la misión Con una unidad de caballería Nivel 40 superior Pues vamos a probar Uy, perdón Así vuelve a venir la misma unidad Si no Vale Hubienes de parte de 15 El 15 lo tenemos apuntado Vale, vamos a hacernos el El equipo de Aquí Solo tenemos que cambiar A ¿Dónde está la Irikamaga? Aquí Venga, vamos a probar Por probar más que nada Creo que era nivel 40 Así que podemos hacerlo en Extremo El glimero de la vida Bueno, aquí no pasa nada Porque Eir Va a curar a todos Bueno, sí que pasa Sí que pasa y mucho El glimero de la vida Como te decía Eso pasaba Vamos a reiniciar Vamos a intentarlo Pues por otro lado Sí Quizás De esta manera ¿Qué debería hacer? Bordas, por favor ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Buenas noches No, esto me va a costar No, esto me va a costar ¿Sí? Como te decía Lo que le hago ¿Qué debería hacer? Es caer No, esto me va a costar 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 problemas. Bueno, hago este intento ya. Si no me sale, pues no me ha salido. Nada. Esperamos, que creo que con este equipo se lo ha pasado. Seguramente con maceta ponga alguna solución de esto. Pues nada, cuando no sale la maniobra no quiere salir. ¿Qué se le va a hacer? Vale, por aquí no hay nada más. Hablando maniobras, vamos a ver la de hoy. Es de habilidades. Bueno, si no me la paso aquí ya sabéis que luego la tendréis más adelante. Cuando la resuelva lo tendréis. A ver qué dice ahí. Usa piccientemente la habilidad especial de Úrsula y la de potencial atributos de Irika, que además es muy eficaz contra rivales que tengan sus puntos de vida al máximo. A ver, yo es que ahora desde aquí solo puedo atacar a este y queda vivo. 33. Y esto le potencia el ataque y la velocidad a ella. Y ella tiene especial rayos pegador. A ver, lo único que se me ocurre, pero por probar y porque es lo único que puedo atacar así, porque no puedo dejarla aquí, lo haga vaya aquí. Este que es verde el ataque. Vamos a intentar hacerlo con cabeza. Entonces, podemos subirle aquí el ataque y la velocidad. Mira, le sobra además. Vale, con eso no tengo problema y con eso tampoco. Vale, ahora tengo que dan rojos. Pero claro, no puedo cargármelos a dos con Úrsula. A ver qué piense. Bueno, podría intentar, como estos no tienen que llegar a esta zona, podría intentar atacarla a este. Mira, de hecho, me lo cargo ya. Este, sobre todo, le hago daño. Lo que me interesa. Y este, bueno, este me da igual seguramente. A ver, ¿Estoy listo? Bueno, vamos a probar así primero. Y lo que me quería referir antes es que si me cargabas todos los. Este con mucho llega aquí y este con mucho llega aquí. O sea que genial. Y de aquí a ver. A ver, sí les permitiría. Vale. Este se queda 3 de vida. Y Karna no puedo potenciarla en nada. A ver, pues. Así pues. Vale. Esta se carga a cualquiera. Por lo tanto, esta va a tener que cargar a este si os sí. Pero no lo sé. Vamos a proba. ¡Eso! ¿Estoy listo? Bueno, de hecho, esperad Para que veáis los desvíos que he hecho A mí siempre me gusta enseñar esto Si algún día me comprase orbes También os lo diría, solo que quede claro Pues me hice estos dos Y estuve a punto de empezar este Pero bueno, ya como me quedan Entre comillas pocos Pues son 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 Y 10 10 por 8 son 80 orbes Pero claro, dudo que me los saque todos Bueno, luego tendríamos también Los de la historia principal Pues una que preocuparse Como veis son dos Pero estos ya son más complicados De momento voy a ir haciéndolo así A ver si tal Pero claro, no es plan de gastarme todo aquí Por si vienen algunos banners después Que me gusten más Así que nada, vamos al coliseo Vamos a hacer primero El asalto al coliseo Antes de que se me olvide Y pues como medida hoy Solo vamos a hacer dos batallas En el coliseo Para hacer las misiones Pero nos quedan bastantes cosas que hacer Probamos Sí, venga, vamos a probar Con Bramiman Ya que la estoy invitada al grupo Y nada, hoy va a ser en fácil No lo vamos a hacer en normal Vale, así ya viene a atacarme Y el resto ya Pues Me dan a lo que quieran Vale, aquí podemos hacer así Y en teoría ya está Bueno, mi idea no era esa Mi idea era Rescatar a Héctor Pero bueno Me ha salido bien de casualidad Por cierto Le he puesto ya el potencial ataque A Tardia Si no os lo dije ayer Y a ver qué hacemos aquí Cuánta defensa tiene Un poquita Pa' este Un poquita A ver, vamos a ponerla aquí Tú ahí Y tú por ahí Tú seguramente Tienes que cargarte Al corri Vale, creo que ya se me está ocurriendo La victoria Pues ya está Y vamos a por último Un cacho japonés Guay Y como siempre Nunca tengo un arquero Para estas cosas Bueno, va Vamos a lo que Y encima a este No le puedo contraatacar Si me pega Pero bueno Con Roy más 10 No creo que tenga problemas Contra él Podemos aquí Ver quién va a venir antes Bueno, un momento Vosotros dos Os quedáis así Y tú a ver Se te puedes cargar a esta ¿Qué es el siguiente? Ah, chau ¿Qué es el siguiente? Ah, no Qué mal Esta que tiene Guardia lejana Bueno, no va a ser el caso Este contraataca Sí Eso es lo que quería A ver Pues vamos a ponerle aquí A ver si le da tiempo A llegar antes que estos Vale, pues Le pongo aquí Tus ordenes Y así Vale, aquí tenemos un Little bit problem Dime una orden Bueno, no es tan Tan, tan, tan Bit problem ¿Qué es el siguiente? Voy a hacer así Para dejarle hueco A él O si Tiene que atacarla Vale, bien Pues A ver Por aquí Por aquí Escapamos así ¿Qué es el siguiente? Vamos A ti Te salvamos así Y este creo que le va a dar vida con Fervor Assoluta Sí Vamos a darle Diez puntitos de vida Pocas veces me habréis visto usar la La habilidad de Fervor Assoluta Dime una orden ¿Sí? ¿Qué es el siguiente? Ah, chico A ver A ver No tengo muchas esperanzas en esto Pero vamos a hacerlo así Dime una orden Bien Sí, con tranquilidad y con cabeza Podemos ir sacando las cosas En este juego Vale, pues hemos hecho las Tres victorias Bueno, esto da igual Aún nos al coliseo A ver qué nos encontramos hoy Mira, de hecho así Cerramos la puntuación No vamos a conseguir una puntuación muy alta Porque perdimos personajes Si no recuerdo mal Pero habrá que ver hasta dónde llegamos Vale Tengo a tres que caen contra Grompus A ver si ahora mismo se lo cargará Bien Vale A Takumi Haciendo lo que quieras Tú tienes mi all Seguida A ver si lo que quieras O como le decían al principio del juego No sé si el meme venía de aquí o de... O de su juego La piña Con algo Haciendo lo que quieras No, prefiero protegerlo. Y en todo caso, hacemos así. Bueno, podría haberle cambiado el sitio con Héctor a Aix. Pero ya está. Lo que no me he fijado es el daño que le quitaba a Aix, por saber si antes tenía que haber ido a atacar o no. Bien, nos queda una y una. Y así como que no perdemos esta espada. Normal. Otra vez este mapa, eh. Pues nada, vamos a dejarlo así. Vale, me voy a poner aquí para que me ataque Corrin. Ok. ¿Este camino? Pongámonos así. Bien. Tienes mi todo. No. Tengo que hacer así. Un día me voy a llevar un susto por no ver las habilidades que tiene el rival. Ya lo veréis. Si no, tiempo al tiempo. Venga, va. Que de momento llevamos todo bien. Menos el principio del juego. Como falla ahí unas cuantas cosillas y tal. Pero por lo demás. Vamos guay. Vale, pues nos queda eventos. Y en eventos, a ver. Las líes sombrías. Y la batalla de toques, pues ya veremos si lo hacemos. Mate Mjolnir nada. Creando lazos tampoco. De hecho, mirad. Se acabó antes de ayer. Bueno, para los que no lo hayan completado. Pues aquí tenéis el... O sea. Tenéis un vídeo con el calendario x2. Pues de la semana pasada. Que el vídeo se llama... Calendario x2 en el título. Porque así pues... Os podéis llevar unas cuantas... Lascas, gemas, orbes también. Aquí los diarios. Y los tickets de invocación para el banner. Más que nada os ha dado el vídeo por eso. Para que tengáis más oportunidades de sacar. Héroes que os gustan. Bueno, vámonos a las líderes sombrías. Y recordad, hacer el cambio horario con España. Para que os salga bien el... El calendario. Lo que sí también fijaros en qué día es. O comparar el... El calendario con... Con el... La bonificación que haya. Esta canción ya me he jodado cuál es. Es una de Socis. Pero ya os digo yo que me da muy mal rollito. Ah, ¿por qué me he venido con este equipo? Tendría que haberme venido con el equipo ETH. Pero bueno, da igual. Y de hecho no me tenía que haber gastado las 8 hachas aquí. Ahora cambiamos de equipo. Bueno, pues aún así ahí solo se ha hecho 30 y no sé cuántos mil. Estos, ¿eh? Bueno, ahí solo no. Que los demás también han contribuido. Pero bueno, este no era el equipo con el que tenía que venir. Aunque bueno, cuando lleguemos a los 300.000, ya podremos dejar de gastar hachas también. Y no hemos recogido las que estaba... La de... La del castillo. Vale, aquí está el equipo. Bueno, pues yo creo que con dos batallas más... Conseguimos esto. Si tenemos suerte y sacamos más de 40.000 puntos... Por lo mejor, por lo mejor. Esto diréis lo que queráis, pero para mí esto es un temazo. El de la diosa del... Espérate que no es el de la diosa y la estoy liando. Si, si es el de la diosa del... Del Echoes. Dago tiene que estar contentísimo escuchándolo. Buah, mirad el daño que hemos hecho ya. Ya nos queda un turno. Creo que me llevo... No, porque ya lo tengo. Pero creo que me lleva un artefacto iba a decir. Pero si, me lo tengo que llevar. Lo que vamos a ver es el... Bueno, ya hemos hecho aquí, hemos consiguido los premios. Aquí. Aquí se lo hemos hecho a Tiki. Ah, pues mira, no. No eran artefactos. Nos hemos llevado las palitas estas del Coliseo. Y aquí las cosas son las mismas, ¿no? Che. A ver, en daño por mundo... Pues si, al final subimos. Recuerdo que estábamos aquí. Hemos subido dos puestos. Pues casi estamos ahí en el primero, ¿eh? Y en puesto como vamos... Pues lo que yo dije. Que bajaríamos seguramente. Y en daño, bueno, ahí está. A ver, vamos a ver la posición exacta. El 26. A ver el primero. ¿Será ahí con su milloncito o tendrá más? Oye, pues lo han superado. Buena esa. Bueno, pues esto lo dejamos ya. Ha sido más rápido de lo que pensáis. Venga, vamos a hacer ahí una... Poquita. No, no, mira, no. Lo dejamos, que ya van 40 minutos. A ver si podemos acortar. Oh, Bramiman también ha subido de Bramiman. Simple lo digo mal, es Bramiman. Y no me corregís. Mira, 2500. Dame, dame plumas. No puedo ser una identidad concreta ni consigo el yo como la esencia de mi ser. Soy solo la informe caótica suma de todos aquellos que conocí en el pasado. Cada vez me asustas más. ¿Solo tres? ¿Cómo que solo tres? ¿Qué no hemos hecho? Ah, bueno, claro, si nos queda una de cada. Vale, nos queda la torre práctica y la de Rutger. Rutger seguramente busque ayuda para pasármela. Porque aquí no puedo disponer de tantas unidades. Y si usan las que tengo, pues bien. Si no, pues ya me tendré que hacer una idea de cómo va. Vale, ¿qué nos queda? Invocar. Vale, pues vamos a invocar. Ahí va a ir nuevo. Tampoco he dicho a por quién iba a ir. Podría hacer una tirada al que no tengo, que es el azul. Porque creo que no lo tengo. De hecho, vamos a mirarlo. También voy a mirar si no tengo a Mercedes. A ver. Azules. No. Pero seguro que es hacha azul. Bueno, por no tener, no tengo ni al Bercut normal. Y de cuatro estrellas. Bueno, si ya miro aquí si tengo a Mercedes también. A ver. Tampoco tengo a Mercedes, pues ya tengo dos colores a los que tirar. Y Bercut, dudo que no tengo el normal. Pero no tengo el caído. Bueno, pues entre azul y gris. Lo que más allá. Pues azul. Podría intentar sacar a Mercedes, que es de tres casas, pero... Yo que sé. Por cambiar un poco la tónica. Una Corrin. Gracias, gris. Que sería de mí en este juego sin ti, eh. A verlo si lo ves. Más defensa, menos velocidad. A lo mejor esta está bien. Pero bueno, ya me lo diréis vosotros. Hablando de vosotros, vamos un momento aquí. A ver, opciones... No. Editar barracones. Crear manuales. Y a ver. De aquí dijimos... Por nivel, perdón. Corrin se queda. Laszlo también. De aquí de un momento se va y nada. A Athena le vamos a poner la marquita, para saber que no la tenemos que borrar. Y a ti también. No. Ahora. Que me queda ahí un rato en reprise. Y bueno, a los Asus... A los que tengo aquí, ni a los de ellos. Aquí está. Hinata... No. No es Hinata quien busco. Es a Athena y a Laszlo. Pero bueno, tienen que estar más arriba. EnSeñbum. No, tag andi onto. Siempre pasa lo mismo, eh. Cuando busco, no encuentro los personajes. de hecho ahora mismo es que no los encuentro vale, el last low está aquí no lo voy a mandar porque así por subirlos a los dos a 5 estrellas ya empezaría con el last low 5 estrellas más uno de hecho si yo no me sale ningún 5 estrellas pues subo alguno de estos a la vez a 5 estrellas y Athena ¿dónde estás? a lo mejor la tengo hasta, ah no ¿era Athena? si era Athena Athena creo que la tengo al 30 aquí está pues haré lo mismo así pues puedo empezar los dos bien y bueno nos queda esta que es más defensa menos velocidad vamos a compararla con la que tengo que es más ataque ya me diréis vosotros con quién me quedo y a quién mando pero bueno aunque dan invocaciones tenemos pues para 5 personajes mínimo y máximo a ver Luis que esto sea mañana mañana es el último día dame suerte oh dos rojos empecemos la ronda de sufrimiento bien bien un 3 estrellas guay un raid es que me da esta cosa verlo pues yo que sé menos velocidad más resistencia no creo ni que sirva a ver a ver segundo vale este ya tiene mejor pinta un long Q el long Q directamente da igual los los IV el long Q ya se va eh tiene tiene apoyo ah con Olivia vale 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 bueno pues ahora tenemos para 3 justos pero Gruir no va a ser así de justo ya veréis ya venga humo ahí a tope un Corrin mira hemos sacado a Corrin chica no podemos estar sin Corrin chico a ver Corrin chico a ti si que te quiero con buenos IVs porque vi un equipo en el que estabas con Gruis con el Gruis más 10 y aguantabas bastante con tu con tu arma pues nada dejamos y venga vamos a por probablemente la última no puede ser a ver entre azul y verde azul es que ya tengo uno me queda el otro y verde tampoco me llama mucha la atención vamos a pues al azul mismo ojo una alterna por un momento pensaba que me iba a salir 5 estrellas mira la hija de Juan no Juan lo que no sé es si ya la tengo no no la tenía ole más velocidad menos defensa bueno eso ya me da un poco igual pero por fin tenemos un personaje nuevo pues está guay pues mira bueno no ha ido tan guay la esta pero ha ido guay en el fondo vale pues resumiendo aliados vamos a subir de nivel a alterna lo primero donde estás donde estás alterna aquí vamos a subir al 20 así rápidamente supongo que Juan está en este juego o no sé si se refiere a otro Juan pero Juan tiene que estar y a ver resumiendo tú y tú os quedáis más res menos ven no creo que nada pero bueno lo pongo ahí se me ha ido la cabeza a ver tú nada tú te vas no pero de aquí imposible que pueda crearte Manuel a ver aquí te vas de hecho este era bueno por por refugio no era era por el ojo que tiene arma nueva esto era bueno por la emboscada así que nada si tenemos alguna emboscada libre y a ver hemos visto a Corrin chica la hemos comparado este bueno ahora vemos más res menos bell y este más death menos ataque pero creo que este debe ser más ataque ahora vamos a buscar a Raig por aquí lo tengo al 40 en serio y al 40 más algo encima no este no es Juan este es sed está intentando buscarlo para ponerle cara vale pues tampoco lo veo ah ese está aquí mira no tú eres más bell mira este si puede ser o bueno seguramente me digáis que lo mande a pase y me queda el Corrin chico ese no creo que lo tenga a 5 estrellas no 5 estrellas imposible tengo que estar al 40 más algo a lo mejor lo estoy buscando por por donde no debo a ver mira lo ese está aquí se han expulso este es más defensa bueno pues entre el más defensa y el más defensa si es lo mismo pues entre este lo voy a mandar ya no hace falta la mega irna pon a este se va también no 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 menos mal que estéis atentos si no ya ya hubiese cometido ahí un sacril bueno va Corrin quien te vaya muy bien bueno pues así que ahora la cosa esto ya lo iremos subiendo de hecho mira ya están marcados los que me habéis dicho que tenían IV buenos los he ido marcando y ya está vámonos al castillo que por hoy ya hemos hecho bastante vale aquí viene la bailarina nómada Silvia de 15 la tenéis en pantalla y nada es que estos días no hay mucho contenido así en el juego ya me contaréis que os parece mi auto-spoiler sin querer también pues eso si me ayudáis con el los he ido yo os lo agradezco un montón y poco más no se me olvida nada creo que no en el comentario ya he dicho eso tendré la maniobra seguramente ya ha subido cuando estéis viendo ya este momento el vídeo seguramente ya está más que subido así que buscadla en el canal y poco más así que esto es muy espeso o sea no se me ocurre nada para despedirme así que nada espero que que lo paséis muy bien que si lo hacéis muy bien el juego que consigáis las invocaciones que queréis porque conmigo es imposible sacar algo de hecho la novi bruja nunca la saco cuando sale el banner nunca soy capaz de sacarlo así que calculo que con idu ni fae unidad dual me va a pasar algo parecido pero bueno para eso está al azar y si no pues mirad ya vendrán otras unidades entonces no hay que preocuparse y ya está todo dicho nos vemos en el próximo vídeo y cuidad mucho adiós tepotes es reach for my hand while soaring into the dawn oh I wish I could stay here and cherish house in peaceful days I fear the edge of dawn Knowing time betrays Daylights pass through colored glass In this beloved place Silver shines, the world dines A smile on each face As joy surrounds, come to the bounds And I can feel them breaking free For just this moment lost in time I am finally me Yet still I hide Behind this mask that I have become My blackened heart Scorched by flames A force I can't run from I look to you Like a red rose Seeking the sun No matter where it goes I long to stay Where the light dwells To guard against the cold That I know so well That I can't run from To guard against the baby Mother When you look to me For just this moment